Bienvenidos a la asignatura Sistemas Integrados de Gestión. Este es un curso obligatorio de especialidad ubicado en el séptimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito haber aprobado 100 créditos. Desarrolla a nivel intermedio las competencias transversales, medioambiente y sostenibilidad y gestión de proyectos. Su relevancia reside en que permite desarrollar en el estudiante la capacidad de organizar e implementar los sistemas de gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de proponer mediante un proyecto un sistema integrado de gestión considerando las normas de gestión ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001 y otros sistemas de gestión valorando la importancia del desempeño de la organización. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.